¡Hola chicos! Hoy ya por fin regrese con un nuevo video y esta vez les traigo doble contenido en un video. Hoy vamos a hacer una review a un lápiz táctico para pantallas. Este sirve para teléfonos inteligentes, cualquiera, ya sea Android o iOS o también para tabletas, etc. Antes que nada quisiera dar las gracias a esta marca, muchas muchas gracias a Aguabo y a Avida JP que me invitaron a testear su producto. La verdad es un producto muy muy bueno, les voy a hablar a continuación porque se los recomiendo. Pues eh, llego muy bien y todo. Entonces pues ya abrí la cajita, todo bien, todo correcto. Y uy, el empaque. Está todo bonito, miren nada más está bien chulo. Abrimos la cajita y nos aseguramos que venga todo lo que dice el paquete. Y bueno, ahí tenemos el instructivo, la garantía. Me gusta mucho como tiene el estuche. Y bueno, tenemos la pluma que es lo que nos interesa, el lápiz óptico. Tenemos el cable que es el cargador. También una tapita que es desde la entrada donde conectas el cargador. Tiene una tapita extra de repuesto, es lo que me gusta. Ya de ahí le abres, lo conectas o puedes conectar a una computadora, a la corriente. Lo que me gusta es que pues tiene una entrada que es como de un cargador de teléfono. Así que pues si llegas a perder el cable, usas tu cargador de tu teléfono. Solo lo enciendes con un, con el botón, solo un toque del botón y ya lo tienes encendido. Este lápiz, tengo que recalcar, o sea es muy bueno. Funciona incluso en este teléfono que es de mi papá. Es un Lumia. Funciona a la perfección por si alguien tiene un Lumia de Microsoft todavía. Tengo que comentarles además que este lápiz no es como los lápices de... Bueno, es que son exclusivamente para iOS y que tienen sensibilidad de presión. Este pues es un stylus. Pero la diferencia es que el material que está hecho es aluminio. Y pues así nada más lo agarras y le pasas fácilmente el contacto de tu energía también. Lo mejor es que esto dirían... Ah, pues entonces usas uno que no... Mejor usar uno más barato que no tiene batería, pero no. Porque este lo puedes usar hasta con guantes. Lo probé, ya no lo grabé, pero lo probé. Por si no sé, tienes frío, lo pones tus guantecitos y ya puedes dibujar o hacer lo que quieras en el teléfono con el lápiz. Y pues ya quise probarlo también para dibujar. Y me gustó mucho el resultado, ¿saben? Porque de hecho puedes pintar muy suave con él. Me agrada bastante. No sé si sabían, pero yo antes tenía otro stylus. Pero pues era uno muy así convencional. Muy demasiado chafita. Y pues lo rompí. No me aguantó nada. Pero este, este se siente súper resistente. Y como ahorita no puedo comprarme una tableta gráfica ya, porque la mía hasta ya no sirve. Este lápiz sí me puede ser de muy, muy gran ayuda. Aquí ahora lo pruebo en la aplicación de Amerigon para que vean cómo sale el trazo. Que de hecho ya no grabé la otra parte porque esto lo estoy grabando con el teléfono de mi papá. La de esta parte del video. Y pues este, ya no sirve muy bien la cámara y solo graba como de a un minuto y cacho ya. Pero en Medibank puedes este, aplicar una configuración que les dejaré en una captura de pantalla. Activas para que tu trazo se marque con la presión que apliques en la pantalla. Y pues así salen incluso mejor los trazos. Y ahora, como saben, bueno los que jueguen Fondestroyer, hoy viernes, que espero que esté subiendo esto el viernes y no después, no importa. Salió la nueva tarjeta de Red Ángel Obscuro. Y yo tengo, ya había esperado mucho tiempo esa tarjeta. Y ahora que ya salió es como que ¡eh! ¡por fin! Y qué mejor forma de estrenar este lápiz y probarlo y hacerle honor a mi hype que tengo con esta nueva tarjeta para el juego de Fondestroyer, que hacer un fanart. Solo que esta vez el fanart lo hice en la aplicación de Ibis Paint, porque Ibis ya va solito a las acciones, así que ¡eh! Mientras voy dejando también cómo es que fui haciendo este fanart. Todo, todo, todos los trazos están hechos con este lápiz nuevo. Y ahora sí, les muestro. Bueno, como les dije, estaba súper hypeada porque esta carta me gustó mucho cuando vi el diseño. Y dije, uy, ojalá un día cuando la saquen, saquen una muy muy buena carta. Y pues bueno, estaba viendo algunos gameplays. Y pues ¡eh! Se ve prometedora, se ve buena, se ve buena. Qué bonita. Además de que Red me agrada mucho. Es uno de mis personajes favoritos en South Park. Y por cierto, si de repente se les hace extraño que empiece a hablar mucho de South Park, es que me volví un hype por lo mismo de que volví a jugar South Park Fondestroyer. Y pues bueno, ven que aquí hago mi sketch. Estaba modificando algunas cosas. Me gustó mucho porque sentí con este lápiz que, o sea, no les digo, no es un, no es como que tenga niveles de presión así, uff, porque esos sí costan como mil pesos o más, o dos mil pesos. Entonces sí son como que más especiales. Este es pues un stylus. Cumple con lo que tiene que hacer. Pero sí se siente más cómodo dibujar que tener que hacer los trazos directo con otro stylus. Como el que antes tenía que se me archafeó bien feo. Este, pues este sí aguanta y no tienes ni siquiera que super presionar en la pantalla, o sea, así nada más pasas tantito, tantita presión, no es necesaria mucha presión en la pantalla. Y pues sí se siente que dibujas super suavecito y ya, está genial. Pues añadí algunos colores a red, pero más basados en el diseño de la carta. Ahí va añadiendo lo del color base y haciendo el fondo. Quiere hacer el fondo parecido a un poquito, al que tiene el arte de la carta. Algo que me agrada también es que no tienes que igual super presionarle a la pluma al botón para que encienda o se apague. Nomás un toque, un toque. Ya, pues si ya no la vas a usar, la aprietas y ya. La apaga. Y también tengo entendido que después de 5 minutos de inactividad se apaga solita para que no se acabe la batería. Que pues de todos modos te duró un buen. O sea, nada más la cargué una vez y ya llevo creo que como 2 o 3 días usándola. En lo que estaba haciendo pues este dibujo. Tengo como añadido las sombritas y todo eso. Sigo medio probando pues los pinceles en aplicaciones móviles porque pues en lo que no tengo tableta. Que he hecho pues cuando se me rompió el S-Stylus todo cochino que me arrepiento haber comprado ese S-Stylus chafa. No gasté 200 pesos a lo menso, no me duró mucho. Pero con este sí, este sí le veo mucho futuro a la neta. Este sí valió la pena. Les dejo más o menos el precio. Bueno, les voy a dejar igual el link de Amazon donde lo compré. Les dejo el precio en pesos mexicanos y la estimación de precio en dólares. Que la verdad, o sea, salió un poquito, es el precio un poco más alto al que había comprado antes. Pero este sí vale la pena, este sí está bien hecho. Si lo ves y dices, ¡ah, qué diferencia! Y dibujas con él igual, ¡ah, qué diferencia! Tiene su puntita de plástico y no un disco transparente, que esos no me gustan. Y no te raya la pantalla, o sea, yo tengo mi pantalla ya un poquito rayada. Y de hecho se rayó con el otro que había usado al principio, pero con este no. Y pues, ¡eh! Así me ahorro el tiempo de tener que hacer sketches y lineart en papel. Y no acabarme mis materiales. Más si quiero hacer proyectos como cómics. Y bueno, aquí ya está casi terminada la ilustración de Rete. Ahí está la firma, detalles y ¡pum! Ahí está el resultado de la ilustración. Chicos, espero que les haya gustado mucho el video. ¿En serio? Neta, en serio, si alguien usa teléfono para pintar y tiene la oportunidad de comprarse un stylus, pues este se los recomiendo mucho, de verdad. Es una buena inversión. En serio. 10 de 10. Está muy, muy bien. Es que neta estoy contenta con esta cosa, por eso se los presumo. Así que pueden visitar el link hacia el producto por si quieren comprarlo. Espero también les haya gustado la ilustración de Rete, que la hice especialmente por su llegada al juego. Bueno, la llegada de esta carta. Y pues bueno, eso chicos. Lamento si en este video no hubo saludos, es que quería subirlo rápido. Pero ahora sí, me voy a tratar de poner las pilas. Estoy con muchas cosas con esto de la escuela en línea. No me acomodo y hay proyectos. Pero hey, sigamos con otro mismo. Y si no quieres perderte nada de lo que hago, como estas ilustraciones, puedes seguirme en mis redes sociales. Estoy más activa en Instagram. Las voy a dejar aquí en la pantalla y también un link donde tienes todas mis redes sociales y links. Así que esto es todo por hoy. Y nos vemos a la próxima chicos. Se cuidan, adiós.